Sí, sí, sin duda los jugadores y el equipo este año pueden jugar igual ya de antemano, te anticipo, creo que este año Nuevo Uruguay ya no sale es uno de los equipos que no va a salir este año, digo, porque hay muy poca gente colaborando con el equipo, digo, son dos o tres que se ponen el equipo al hombro y eso también de a poco va desgastando y va cansando y así como le pasa de eso a Nuevo Uruguay, le pasa a otros equipos del fútbol comercial que la falta de compromiso, a veces, te hablo de algunos equipos, no todos porque hay equipos que tienen un compromiso tremendo, tanto jugadores como dirigentes pero hay equipos en los que los jugadores no se comprometen o son pocos para llevar adelante el equipo y va sacando un poco las ganas de seguir participando Me habías hablado que ya habían empezado las reuniones en este 2020 hasta el Parate Sí, se hicieron dos reuniones preliminares para ir finiquitando algunos detalles y fecha de asamblea y bueno, quedó todo trunco debido a la situación ¿Qué panorama avizoran? Lo primero que tienen que hacer es la asamblea luego que pueda la gente reunirse, estar en lugares públicos Sí, lo primero que hay que hacer es la asamblea luego que se autorice a hacer reuniones en lugares públicos ya que antes de la asamblea no se puede decidir nada ni hablar de una supuesta forma de jugar porque no sabemos tampoco cuándo va a terminar esta situación pero antes de la asamblea ninguna decisión respecto al año se puede tomar En lo que pudieron conversar al principio de año, ¿había ya interés de algunos equipos para participar? Sí, había interés de un par de equipos, serían uno o dos que estaban con interés pero ya te digo, lo menos cuatro equipos que no iban a salir este año Desde tu experiencia, ¿cuál sería la fecha límite para atentar una actividad? Para empezar a jugar me refiero O sea, si empezar a esta fecha ya estamos jugados con el tiempo digo, hacer un campeonato como los que venimos haciendo de dos ruedas, playoff y liguilla es imposible porque ya los tiempos no dan y todo depende del tiempo, de cuándo se pueda jugar si podés jugar una rueda todo contra todo, jugar en series o no sabemos si se va a poder jugar de una este año ¿Lamentariamente ustedes pueden exceder el 31 de diciembre? y reglamentariamente no o sea, sería culminar antes del 31 de diciembre a no ser que se proponga algo en la asamblea y sea votado por todos los equipos